Y báilalo Y siente el ritmo de Basari Basari para ti Probé de todo para olvidarte Me fui bien lejos Quise dejarte con la distancia Y logré tenerte más en mente Y preguntarme ¿Por qué no se para amor? Si aún no se extraña amor Ya sé que te está pasando lo mismo que a mí Esperas encontrarme en algún lugar Recorrer cada sitio donde solíamos estar Ya sé que te está pasando lo mismo que a mí Preguntas si me vieron pasar De la mano de otro amor Siente la voz de mi corazón Princesa Tuvimos miedo a enamorarnos Volvernos locamente apasionados Querer ser libres es nuestro gran castigo No dejo de pensar en ti Y me pregunto por qué Y me pregunto por qué No se para amor Si aún no se extraña amor Ya sé que te está pasando lo mismo que a mí Esperas encontrarme en algún lugar Esperas encontrarme en algún lugar Recorrer cada sitio donde solíamos estar Ya sé que te está pasando lo mismo que a mí Preguntas si me vieron pasar De la mano de otro amor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!